La noticia que nos está dando Grupo Soriana es que en este mes de febrero arrancan una inversión de 740 millones de pesos la construcción de una nueva Soriana que estará desde Boulevard Independencia hasta Boulevard Constitución a lo largo de Prolongación Colón, con una creación de algo así como 400 empleos temporales y 300 empleos fijos. Gracias.